...y de la música del canal... ...e el canal de Instagram... ...y de la música de Facebook... ...y de la música... ...y de la música... ...y de la música de YouTube... ...le dije... Nooo... ...que se siente ahí por... Es tu primer voz, ¿no? Es mi primera vez que me mato... Yo nunca le he visto... ... ningún voz de esos, pero... espuelas de great shield no 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 yo no que lo que el lo que aqui ha sido el temple pero pues eh ah el temple esta me puede dar exito pónense nervios éxito wey pónense nervios para dejar trofeos a los viewers y traigan mas eclatada ah bueno esta pendiente esta es una alegria que pasa Te voy a mandar un mensaje a Ángel para que se perdió Mami, que chingón, güey Mami, también está el fantasma, no sé dónde salen Creo que se queda bueno Solo su regreso O sea, todos estos son 100%, pero igual Como el de la cuarta y lo vamos a ver Esa es la acción, el que si no se va a ocurrir Yo creo que ya no se viene, ¿eh? Ya puso el capo, ¿no? No, pa' una No me da la venga Se van a morir, ¿eh? En la pierna ¿Qué fue? No, no, no Pero no Masacre Shea, ¿no? Masacre Shea ¿Cuál recuerdo? Perdió un fútbol, lo dejó a colgar Esa es que no me disto para nada ¿Ya lo mataron? Ya Ya Ah, bueno, menos el... el item Menos felicidades por haber encontrado Por lo menos el... Masacre Masacre Shea Esa madre que yo creo que la venden como el... Upa Ya Es que es muy lindo Es que es muy lindo Es que es muy lindo Es algo bien primero Es que es muy lindo Primero Es que es muy lindo Paso Como es una Hora Hay una Tres 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 Gracias por ver el video.